Universidad Católica de Colombia Hola, mi nombre es Tatiana Ramírez y en esta cápsula de vida vamos a hablar de la alimentación saludable. Para ello comenzaré diciendo que una buena alimentación debe ser variada y equilibrada, lo que quiere decir que el consumo de alimentos debe ser en cantidades adecuadas para cada persona dependiendo sus características. De esta manera vamos a garantizar que el aporte de nutrientes es necesario para cubrir las necesidades de nuestro cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta esto, les daré ciertas recomendaciones para llevar a cabo una buena alimentación. Primero, consumir aproximadamente de 2.5 a 3 litros de agua al día. De esta manera pues vamos a garantizar una buena hidratación. Dos, distribuir el consumo de alimentos en aproximadamente 5 comidas al día. Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Tres, cubrir las necesidades diarias de vitaminas y minerales. Estas las podemos obtener por medio de verduras y frutas. Las frutas se recomienda que mínimo se consuman tres veces al día y las verduras al menos en el almuerzo y en la cena. ¿Listo? Si usted puede consumir más, ¡fabuloso! De esta manera pues también no solo obtendremos esas vitaminas y minerales, sino que además nos va a aportar la fibra. La fibra nos trae muchos beneficios. Dentro de ellos está la reducción de problemas gastrointestinales, lo cual es muy importante. Cuatro, se debe presentar el consumo de todos los macronutrientes. Carbohidratos, como cereales integrales, legumbres, tubérculos, hortalizas. Proteínas, ya sea proteína de origen animal o de origen vegetal. Y lípidos. Los lípidos se recomiendan que sean de origen vegetal, como el aceite de oliva, el aguacate y frutos secos. ¿Listo? De esta manera vamos a evitar el consumo de grasas saturadas. Quinto, hay alimentos que se aconseja que su consumo sea opcional y de manera moderada. Estos alimentos son carnes rojas y procesadas, grasas untables, que pues en su mayoría son grasas saturadas, azúcar, sal, bebidas alcohólicas y bollería. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que estas recomendaciones son generales, por ende, pues podría variar dependiendo de varios factores, como por ejemplo la edad, si la persona presenta alguna patología, el deporte que practica, si tiene algún objetivo específico deportivo, por ejemplo el aumento de masa muscular o disminución de porcentaje de graso. Entonces, dependiendo de todos los factores, estos porcentajes en cuanto a la cantidad podría variar. Espero haya sido muy útil esta información y nos veremos más adelante en otra cápsula de video. ¡Cuídense!